Muy buenas a todos gente, voy a ir rapidísimo con este Wario's Den y os voy a comentar los cambios que ha habido y algunas cosillas interesantes para la gente que aún no tiene el juego pero está interesada en el, vamos a ver, vamos a ver Dominio ha sido reemplazado, reemplaza a tributo como el modo de ranked 4 contra 4, antes era el tributo, ya sabéis que al principio el ranked de 4 contra 4 era de dominio Lo cambiaron y pasó a tributo, debe ser que no cuajo, estaba visto ya, ya no hacía falta que lo testeasen, se lo podía haber dicho yo Y el tributo no ha cuajado y han vuelto a dominio, ahora las ranked vuelven a ser dominio y resetean los rangos Ranked Promotion on Demotion, o sea, al subir y bajar los rangos los bonus han cambiado y se han reducido del 10 al 25, no, al sí, ahora son 10% antes era el 25%, ¿vale? O sea que va a costar más subir y bajar al parecer New Event Order, ahora son, bueno, pues recompensan el típico, ahora es de ejecutar y van a dar recompensa 2000 de acero Ya sabéis que ahora hay que participar, no vale que te lo hagan otros y tú loguear Bueno, habrá un mantenimiento, bla, 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 ¿vale? PC Started Edition, ahora os comento esto, luego, algunas rebajas que si cuestan lo que costaba 10.000, ahora cuesta 5000, ok, lo miráis El Down the Hatch y New Chip Effect in Honor, St. Patrick Day, va a costar solo 1.703 de acero, 1.703 han dicho Bueno, un efecto de St. Patrick, ya sabéis que yo no soy muy partidario de estas cosas, pero Un rollito de St. Patricio, ¿no? Hay que meter de todo Vale, vamos allá, ahora, el Started, eh, ¿foro en el Started? Bueno, para vender en PC esta solo, ¿vale? Si queréis comprar el juego podéis hacerlo por tan solo 15 euros o 14, vamos a ver Por 15 euros, por 15 euritos te llevas todos los modos de juego, te llevas la campaña Single Player Story Mode La campaña Vale, esto es el Started Edition y esto es el Standard Edition, ¿vale? Bueno Si te compras el juego con esos 15 pavitos Que ya sabes que está por 20, normalmente lo compras en Instagram y incluso cuando están rebajas en Steam Te lo puedes pillar por 20, yo lo cogería por 20 Porque no tienes luego que farmear todos los personajes, porque prestas atención Con estos 15 euros te compras el juego Que de ahí viene, como digo, el modo de historia Todos los Multiplayer y Modos y Mapas, está todo incluido Vas a jugar con la gente en todos los mapas, en el duelo, tributo, todo Te dan los 3 personajes de vanguardia, de cada facción El Raider, el Guardián, el Invasor y el Kensei Totalmente desbloqueados y jugables y customizables Ya sabéis que con vosotros al principio cuando no tenéis un personaje podéis jugarlo, podéis probarlo Pero no puedes meterle armaduras, no puedes cambiarle los colores, no puedes hacer nada No puedes subirles los prestigios y demás En cambio si lo desbloqueas ya puedes subirlo y demás y ponerle las cosas y tal Tres faction héroes, basados en lo que tú escojas O sea, tú escoges una facción, esto es lo nuevo Tú escoges una facción y te dan los 3 restantes de esa facción Sabéis que son 4 por facción, hablamos de los básicos De los 4 que venían por facción en total, de los 12 Entonces, bueno, tú escoges los vikingos, pues te van a dar El Invasor, el Warlord, o sea, el, si lo digo, el mío, el Oscarle La Valkyria y el Berserker, te darían esos 3 extra Los que, los demás te costarán El problema es que de esos 3 los puedes jugar, son playables Pero no son customizables Para customizarlos tienes que pagar los 8000 de acero ¿Vale? Por cada uno Sabes que con la Standard Edition tú puedes comprarlos Puedes también, te pasa lo mismo, no los tienes comprados Los puedes comprar por 500 de acero Para customizarlos En esta versión van a costar 8000 de acero Desbloquearlos definitivamente para ti No solo para jugarlos ¿Vale? Y luego 6 additional heroes que no son jugables Puedes desbloquearlos por completo Por 8000 Que son, pues, los otros 3 de cada facción ¿Vale? Si cogen los vikingos, pues son Esos 6 adicionales son Pues los de los guardianes O sea, los caballeros y los samurai Pero serían totalmente No son jugables y serían totalmente desbloqueables Por 8 vida a 0 Cuando con la Standard Edition también son solo por 500 Vale, vamos a ver una cosa A ver, porque aquí también te lo explican de otra manera Eh, los, mira Cuesta 15 euros Todo el contenido, los mapas, etc Eh, no hay división entre los que han cogido el Standard Edition Ni los starters O sea, tú vas a jugar contra todo el mundo O sea, están todos mezclados Puedes tener 3 heroes vanguardia totalmente desbloqueables Como dije, los 3 adicionales de la facción que tú escojas Eh, puedes desbloquear personajes por 8 vida a 0 Y los que están, los básicos Y los que, o sea, los que vieron con el juego normal Y luego, los de después del DLC O sea, si no vi Centurión para adelante Eh, siguen costando 15 mil a 0 Como cuestan ahora Vale, bueno, pues Pues ok Es un modo de captar a más gente Que, oye, por 5 euritos menos Pues te lo pillas, ¿vale? Y lo pruebas Igual no te gusta el juego Quieres jugarlo solo O te gusta mucho el invasor Y crees que vas a jugar solo con el invasor Te compras el juego por 15 pavitos Y lo tienes completo realmente Si solo vas a jugar con invasor Pues te lo pillas Y te lo tienes para toda la vida El juego normal Así que, bueno Pues no sé qué os parece esto Si os ha gustado Si os atrae la idea Pues hacedmelo saber Si os vais a unir a la comunidad de For Honor Pues oye Ya sabéis que aquí estoy yo Que os traigo todas las noticias Todos los gameplays de todo Juego con gente, etc Así que, bueno Pues a ver si agrandamos más aún La comunidad con estos descuentos Hasta aquí el vídeo de hoy Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si tú estás gracioso Yo estoy online Nos vemos Cienfuegos ¡Gracias!